¡Suscríbete al canal! Ah, compadre, imagínate unos chequeos médicos. ¿Se va a atender aquí? No, en esta clínica. Pienso irme a Estados Unidos a verme la parte de el cardiograma. Pienso ir a Israel para chequearme la vista. Y pienso ir a Alemania para verme la parte endocrina. En las mejores clínicas del mundo, mi compadre. Pero eso cuesta un billete, compadre. Ah, compadre, pienso que la salud es lo primero. Esa frase. ¿Y cuándo sale de viaje, compadre? No, yo no viajo. Pienso. Pienso hacerlo. Pienso ir para la clínica. Ahora, yo pensaba, ¿usted tiene seguro clínico, mi compadre? Sí, cómo no, compadre. ¿Y amplia cobertura? Sí, señor. ¿Y yo me puedo pegar con una carta bala ahí? Yo soy familiar, compadre. A ver, pensé mal. El que está pelando es el que más lo piensa.